Amigos, ¿cómo están? Soy el Ingeniero Lazos, espero estén muy bien. Estamos en un video más de estos reviews de moldes para concreto. Este es nuestro molde piedra laja en material profesional. Les recuerdo que el material profesional, a diferencia del material económico, es mucho más flexible. Vamos a hacerle primero la prueba de flexibilidad. Como pueden ver, voy a tomar una esquina del molde y voy a doblar la otra. Si se fijan, el molde es bastante, bastante flexible, a diferencia de los económicos, y regresa totalmente a su forma. Otra pregunta frecuente es acerca de este molde, cuántos adoquines tiene, y los vamos a contar en este momento, y los vamos a medir también. Vamos a ir por partes. Vamos a comenzar a medir el molde largo y ancho. Este molde, en teoría, mide 61 centímetros por 61 centímetros. Aquí está la prueba. El largo y ancho es un molde totalmente cuadrado. 61 por 61. Se divide en un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piedras de diferentes tamaños. 7 adoquines, como quieran llamarlos. Vamos a empezar a medirlos de derecha a izquierda. El adoquín superior tiene una medida de 18 centímetros por 23 centímetros. El adoquín inferior, que es el adoquín más grande que tiene esta losa, este molde, perdón, es de 42 centímetros por el mismo ancho que tenía el otro, que son 18 centímetros. Luego nos vamos a la piedra central, por llamarla de una manera que la medida es de 24 centímetros, 23 centímetros, perdón, por 23 centímetros. Es totalmente cuadrada. La piedra superior de la central, que sería la que nos quedaría más cercana al lado izquierdo, tiene una medida de 16 centímetros por 22 centímetros. Luego nos vamos a la piedra inferior, déjenme ver si se ve, si se ve perfectamente, que tiene una medida de 23 centímetros por 15 centímetros. Y ahora nos vamos a las últimas piedras, vamos a empezar por la piedra superior, que tiene una medida de 21 centímetros por 21 centímetros. Y la piedra, la última piedra, tiene una medida de 15 centímetros por 37 centímetros. Este molde tiene una textura también bastante pronunciada, por lo cual es recomendable estamparlo en vialidades, caminos, estacionamientos y andadores que sean de bajo tráfico peatonal, debido a que su textura logra un relieve de 6 milímetros. Los voy a dejar con unas tomas para que lo vean un poco más de cerca. Gracias. 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 Gracias.